Sin ti, no hay cadencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas, si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invito, pero la verdad no sé. Si tienes viento, lo evite, mejor me separaré. Cuando la tarde languide, se renace en las sombras, en la que todos los cafetales vuelven a sentir. Soy una triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece de mí. Cuando la tarde languide, se renace en las sombras, en la que todos los cafetales vuelven a sentir. Se oye una triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece de mí. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura, y se pasa la noche moliendo el café. Si tú me odias, quedaré yo convencida, de que me amaste vivir con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí, mi dulce piel. Sé que para mí es muy difícil de olvidar, todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración, y formar nuestro libido de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede ser tu adoración, que mi alma ya no puede ser tu adoración. Eso, me quiero tus besos, hombre en mí, es solo mío, dime que sí. Con las palmeras, yo he de vivir, con las palmeras, yo he de morir. Mi corazón está empezando a padecer, desde que yo te conocí, mi dulce piel. Ven, que mi alma ya no puede ser tu adoración, que mi alma ya no puede ser tu adoración. Quebradeño, mi cholita, que mi alma ya no puede ser tu adoración, que mi alma ya no puede ser tu adoración. Con las palmeras, que mi alma ya no puede ser tu adoración, que mi alma ya no puede ser tu adoración. Con las palmeras, que mi alma ya no puede ser tu adoración, que mi alma ya no puede ser tu adoración. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero, no sé, por qué la flor se marchitó y murimó con fe, y amándola, con loco amor. Así llegué, a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Por la blanda eranda que lava el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullado en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de amor. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor, ya lo sé. Bajo el cala del sombrero, cuantas veces se posaron, una lágrima somada, la yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como maría que el destino se enseñó a deshacer. Si fui pelado, si fui ciego, solo quiero que hoy comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo seguía, que en el mundo no cabría, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que adoro, el tiempo, tiempo que lloro y que nunca volverá.